Música Hola Bordada, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por nos ejercer en por nos ejercer tan bien con vosotros ahí Es un placer enorme para nosotros estar aquí por la primera vez encantado con otra gente que también sabe recibir y habíamos hecho un concerto para la tarde que ha sido muy 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 bueno, muy gratificante y esperemos contribuir de nuevo con una alma boa de blues para vosotros Muchas gracias Aplausos Música 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 Música